Quiero besarte una vez, y otra vez, y mil veces más La sabrosa del merengue, caballero del sabor Si, ya sé que solo soy un tonto, que me estoy volviendo loco Por ti, solo por ti, por tu amor Te quiero, sé que te quiero, te necesito, pues solo pienso En ti, ya sé que solo soy un tonto, al soñar con un amor Pagas, ya lo pensé, lo sé bien No es justo que cada mañana, pasas y nunca volteas hacia ti Solo quiero vivir para ti, mi adoración eres tú Quiero besarte una vez, y otra vez, y mil veces más Pretendiendo humillarme pregonaste El haber deseñado mi pasión, y fingiendo una pena Imaginaste, que moriría de desesperación Total, si me hubieras querido, ya me hubiera olvidado De tu querer, ya ves, que fue tiempo perdido El que tú has meditado, para ahora decirme, que no puede ser Viví sin conocerte, puedo vivir sin ti Tengo una pena en el alma Tengo una pena de amor Desde que no puedo verte Mucho he llorado, porque yo tengo una pena en el alma Tengo una pena de amor Cuando más pude quererte Sin detenerte, te dije adiós Hay una cosa muy negra en tu vivir Que roba lo que ya no es mío Tu amor, tu lucha, tus besos Tu encendido corazón Esa negrura que ronda por tu ser Tal vez sea un gran querer lejano Échame, tío, tu mano Y tú acudes, sin volver Para mí, todo es negro Ya, en ti nieblas, vivo sin ti Para mí, tú eres negra ya Y en las sombras ya te perdí Ahora que, ahora que soy libre como antes Ahora que, no tengo que ser fiel a nadie Ahora que, soy libre al fin Para elegir con quien vivir No me puedo olvidar Que fui tu amante Y ahora que, soy libre al fin Y ahora que, soy libre al fin Para elegir con quien vivir No me puedo olvidar No me puedo olvidar Que fui tu amante Y ahora que, soy libre al fin Para elegir con quien vivir Para elegir con quien vivir Aplauso 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 Llegando a la libertad, cerca del camino real Como a las tres de la tarde, mi carro se me quedó Pero no tuve problemas, pues toda la gente es buena Y muy cerquita de ahí, hay una reparación Preciso ya por llegar, a las altas del mar Pegar una nadadita y empezar a gozar Y comer en el obispo, esa ricura de mariscos Que tú puedes saborear Y comer en el obispo, esa ricura de mariscos Que tú puedes saborear Con más sabrosura musical ¡Caballeros, de sabor! Prepárenme una sopita De camarones, doñita Una cervecita helada También una mariscada Unas ostritas Unas conchitas Más cervecita Para tomar Y al ritmo de los combos Empezamos a bailar Y al ritmo de los combos Empezamos a bailar Este ritmo de locura Ya se mueve la cintura Venga mi negra Venga mi negra a bailar Vamos todos a gozar Este ritmo de locura Que se mueve la cintura Venga mi negra a bailar Vamos todos a gozar Y al ritmo de los combos Y al ritmo de los combos Y al ritmo de los combos Empezamos a bailar ¡Gracias! ¡Venga la cintura obecidad! ¡Gracias! El Salvador a los artistas nuestros Le suplico, fontanero, que me venga de escapar Este viejo lavadero que nadie puede arreglar Me cae duro al trabajo, revise zorro por zorro Los de arriba, los de abajo, para tener cierto ahorro ¿Qué fontanero más listo? Desapamos a carrito ¿Qué fontanero más listo? Desapamos a carrito Los recibos andalones que mi esposo no soporta Siempre vienen colotones y esto a nadie le importa Cómo mueve su herramienta, merece todo mi alado Si ese le va a dar la cuenta, con mi sonrisa le pago ¿Qué fontanero más listo? Desapamos a carrito ¿Qué fontanero más listo? Desapamos a carrito Con más sabrosura musical, los caballeros del sabor Le suplico, fontanero, que me venga de escapar Este viejo lavadero que nadie puede arreglar Me cae duro al trabajo, revise chorro por chorro Los de arriba, los de abajo, para tener cierto ahorro ¿Qué fontanero más listo? Desapamos a carrito ¿Qué fontanero más listo? Desapamos a carrito Los recibos andalones que mi esposo no soporta Siempre vienen colotones y esto a nadie le importa Cómo mueve su herramienta, merece todo mi alado Si ese le va a dar la cuenta, con mi sonrisa le pago ¿Qué fontanero más listo? Desapamos a carrito ¿Qué fontanero más listo? Desapamos a carrito Hay que verlo como deja todito bien destapado Y con su llave cangreja, mi problema está arreglado ¿Qué fontanero más listo? Desapamos a carrito ¿Qué fontanero más listo? Desapamos a carrito ¿Qué fontanero más listo? Desapamos a carrito ¿Qué fontanero más listo? Desapamos a carrito